El apagón, ni sed, ni frío, ni oscuridad, es una obra de teatro que relata la historia de María y muchas otras mujeres que están sufriendo situaciones de pobreza energética en sus familias. El espectáculo pretende visibilizar que más de un 10% de la población sufre hoy pobreza energética, una problemática que visibiliza la desigualdad que existe entre la ciudadanía y las empresas del origopolio que están hoy en día haciendo negocio con la gestión de un derecho fundamental como es la energía. La obra sitúa a las mujeres en el centro como principales afectadas por la pobreza energética y a su vez sus principales luchadoras. A través del arte y de una metodología innovadora se invita al espectador a reflexionar sobre esta problemática y la importancia del apoyo colectivo. Ingeniería Sin Fronteras Cataluña creamos este espectáculo conjuntamente con Chucrut Teatra en 2018 basándonos en la labor y el empoderamiento que da la participación en un movimiento social como la Alianza contra la Pobreza Energética. El espectáculo se nutre de las vivencias personales de personas afectadas que están sufriendo los efectos de la pobreza energética en su cotidianidad. Necesitamos financiación para poder dar difusión a la obra de teatro en diferentes ciudades del Estado español. Nuestro objetivo es poder visibilizar desde una perspectiva ecofeminista la importancia de la lucha contra la pobreza energética y el poder de la autoorganización.